Por tercer día consecutivo, representantes de la Conred, Ejército de Guatemala, CONAP, bomberos de diferentes compañías y cuadrillas de fincas aledañas, están luchando por sofocar un incendio forestal registrado en una reserva natural de mangle, ubicada en el Manchón Huamuchal, municipio de Champerico, en Retaluleu. Según las autoridades a cargo, en el lugar el fuego ya consumió cerca de 50 hectáreas de bosque. 70% de la flora consumida corresponde a árboles de manglar, una especie protegida. El riesgo aumentó tomando en cuenta que no solo corre peligro el fruto de este árbol y comunidades aledañas que también podrían incendiarse, sino también para animales silvestres que habitan en este lugar. Según el CONAP, especies como mapaches, puercoespines, iguanas, aves, pericas, loros, garzas, entre otros, han quedado atrapadas entre las llamas y los que han corrido con menor suerte han muerto carbonizados. Las brigadas contra incendios que se están turnando el trabajo para apagar el incendio forestal indicaron que más del 50% del mismo ha logrado ser sufocado y es cuestión de tiempo para que la situación sea controlada.